El multimillonario Ricardo Salinas Pliego, que se vende como un gran empresario, visionario, y que sabe muy bien, ¿no? Todos los tejemanejes, ha confesado cómo perdió 400 millones de dólares de Teba Azteca y que esto está al punto de la quiebra. O sea, finalmente hizo una increíblemente mala inversión en un nuevo negocio que nunca arrancó y que tuvo que al final acabar rematándole curiosamente a Elon Musk por 500 millones de dólares, no, por más, perdió 500 millones de dólares y bueno, para este negocio utilizó a Teba Azteca como colateral. ¡Terrible! ¡Tremendo! Y ahora precisamente por este monstruoso negocio de 400 millones de dólares que no le salió, tiene embargado prácticamente a Teba Azteca, está a punto de la quiebra en un tribunal de Nueva York y bueno, pues esta, la televisora cotiza en centavos de pesos sus acciones, o sea, está en medio centavo, cotiza más o menos, y la verdad es que este es el multimillonario, visionario, y que en la práctica, en realidad, es un farsante. Y no solo eso, es un muy mal empresario para haber perdido 400 millones de dólares de un negocio que le estaba dejando. Bueno, este imán nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Lancho? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Bueno, pues el tercer hombre más rico de México, el que supone que es el Elon Musk mexicano, el más fregón que tenemos aquí, resulta que no es tan un genio como se hace llamar a sí mismo o como quiere vender su imagen. Y es que lo que se está reportando, porque él mismo lo confesó en una entrevista, es que le apostó un billete a una empresa que, pues, no le dio. Y es que lo lamentable en este caso es Ricardo Cernas Flego, como es conocido también, bastante conocido por estar a una nada, ya prácticamente llevar la quiebra a TV Azteca. Si no se acuerdan, le voy a refrescar la memoria en este caso. Acuérdense que TV Azteca había pedido en el año 2014 una cantidad de dinero de 400 millones de dólares lo pidió prestado a bancos estadounidenses. Con este dinero se suponía que iba a estarlo utilizando para los pagos del día a día. Cuando llegó la pandemia, el señor se excusó diciendo que el gobierno federal le estaba obligando a tener que mantener su televisora abierta y esto le estaba perjudicando creando pérdidas, pérdidas multimillonarias, y debido a esto dejó de pagar estos préstamos. Esto conllevó a que los inversionistas que le habían dado este dinero empezaran a intentar embargar propiedades aquí en México. Y el problema es que Ricardo Cernas Flego, siendo el influencer que es, pues metió influencias para que el Poder Judicial le diera un amparo y no le pudieran congelar ninguna cuenta en México. Lo que terminó haciendo y obligando a que los inversionistas olvidaran a la justicia mexicana y se fueran hacia los Estados Unidos donde demandaron para obligar a TV Azteca a irse a la quiebra. Con esta acción lo que están buscando hacer es que TV Azteca al momento de ser declarado en quiebra se habría obligado a tener que vender todos sus activos para poderle pagar a los inversionistas. Bueno, pues la historia no ha concluido. Ahorita estamos en que de nuevo Ricardo Cernas Flego fue nuevamente con el Poder de Justicia, con Norma Piña, para que le dieran un permiso o más bien los obligaran a no estar mostrando sus reportes financieros. Pero la Bolsa Mexicana de Valores le dijo que a ellos les vale lo que quieran hacer, lo que quieran mandar. Ahí tiene que estar reportando. Y si no reporta, pues entonces no van a tener que estar en las acciones. Y las acciones las habían sacado ya de la bolsa. Bueno, pues ya sabemos en dónde invirtió Ricardo Cernas Flego y que posiblemente sea la razón principal que está haciendo que el día de hoy TV Azteca se esté yendo a la quiebra. Porque tenemos una, no es una entrevista como tal, sino ya sabemos a dónde le metió. Y es que en una entrevista con Juanpa Zurita, el multimillonario confesó un pequeño detalle. Y si ya de por sí el dos mil, el dos mil veintidós ya había sido bastante cruel con Ricardo Cernas Flego, haciendo que su fortuna se encogiera dos mil cuatrocientos millones de dólares, pues las malas noticias también continuan. Y es que a pesar de que Forbes dice que el señor tiene trece mil ochocientos millones de dólares en su, como tal, en su portafolio, hay que tomar en cuenta que mucho de este supuesto valor es en acciones, no es líquido. Significa que no tiene el efectivo y si lo necesita, tiene que vender parte de sus acciones. Entonces, no es lo mismo. Pero bueno, tenemos que en el dos mil veinte, el señor hizo una inversión que no le funcionó. Y es que compró, o más bien invirtió en una empresa llamada OneWeb. Una compañía de telecomunicaciones donde Ricardo Cernas Flego inyectó quinientos millones de dólares. Como que empiezan a cuadrar un poquito los números. O sea, quizás tenía ya el dinero para pagar su deuda y vio una apuesta, un tragamonedas, un traga perras, como se le dice, y dijo, ¿por qué no? Vamos a meterle, es dinero seguro. Cernas Flego señala que OneWeb era un proyecto de cinco mil millones de dólares en inversión, al que él entró con un 10% del capital. Dinero que no es suyo. Sin embargo, los problemas surgieron durante la pandemia cuando los inversionistas mayoritarios decidieron detener el proyecto debido a la incertidumbre en los mercados. Aquí algo bien curioso. Cuando tú estudias, por ejemplo, ya les he dicho, ya yo creo que es la última vez que lo repito, ya no lo quiera estar repitiendo, me certifique como coach financiero. Una de las cosas que te dicen en los cursos de coach financiero es que es buena la deuda, porque la deuda te permite apalancarte. Al momento de apalancarte, tú puedes agarrar dinero de otros y te apalancas. O sea, puedes agarrarlo, no es tu dinero, lo inviertes en algo, generas más dinero y con eso lo terminas por pagar tu deuda y además te quedas con la ganancia. El detalle, y que no te dicen, es que también en el mundo de las inversiones existe algo que se llama riesgo. Y cuando juegas con dinero ajeno, también juegas el riesgo con dinero ajeno. Y el detalle es que Ricardo Salinas Pliego se le olvidó ese pequeñísimo detalle, que aunque sea dinero ajeno, existe el riesgo de que no puedas recuperar tu inversión. Y es exactamente lo que le pasó al señor. Y es que nos dice que para continuar con el desarrollo de OneWeb, Ricardo Salinas Pliego tendría que haber inyectado otros 4.500 millones de dólares en el proyecto. Sin embargo, el magnate narra que era demasiado riesgoso, por lo que decidió ya no invertir y mejor retirarse, dando como perdido estos 500 millones de dólares que había invertido inicialmente. Bueno, y al final del día, Aaron, que era OneWeb, pues les va a dar más coraje porque si el señor se quiere hacer pasar por el Elon Musk mexicano, pues el verdadero Elon Musk fue el que al final del día le terminó por destruir su negocio. Y es que OneWeb era la competencia prácticamente de Starlink. Ellos, hay que reconocerlo, dicen que ellos fueron los primeros. O sea, es internet por satélite. Lo que estaba intentando hacer Ricardo Salinas Pliego era meterse al mundo del internet satelital. Cosa que Elon Musk sí supo hacer y sí supo lanzar a través de Starlink. Donde ya pues el señor no se metió y ya ahorita prácticamente Starlink es el que domina este concepto y este negocio. Así que pues esos 400 millones de dólares que desde el 2014 tiene Ricardo Salinas Pliego, ya sabemos para dónde se fueron. Se fueron una mala apuesta. Este Vesteca sigue todavía deslistada de cualquier bolsa. Todavía la tienen en pausa porque no quieren dar sus reportes financieros porque obviamente están en la quiebra. Y todavía sigue la disputa para mandarlos para que oficialmente los terminen de quebrar. Pero bueno, espero que el video les haya gustado. Si fue así, dejen ese like, comentario, compartan para que lleguemos a más personas. Les invito a suscribirse en casa cuando estén suscritos. Los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.